Sujeta el guante así, bien, tú vas a extender la mano ahí, así, ¿vale? Y tienes que hacer caso a todo lo que yo te diga, ¿vale? Muy importante eso, ¿de acuerdo? Mira, vas a coger este guante, y yo te voy a dar... ¿Lo has entendido todo? ¿Eh? ¿Y qué? Como que seré un poco mentiroso, ¿eh? A ver, coges el guante ahí, pon la otra mano encima, y aprieta muy fuerte, que salgan aquí las mollas, así, muy fuerte, eso es, muy fuerte, muy fuerte. Muy bien, Chiqui, cosito, ahora hay que hacer la magia, tenemos que intentar que desaparezca el guante que tiene Chiqui en la mano, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, y lo vamos a hacer después, ¿eh? Atención, baja un poco más las manos aquí abajo, ahí, y tú tienes que mover este guante así, y tienes que decir las palabras mágicas, ¿vale? Las palabras... No, 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 las palabras mágicas son... Escalaburcios fritos. Venga, mira, Chiqui, te odio todo. Escalaburcios fritos. ¡Toma ya, eh! Atención, Quique, el guante ha desaparecido, aquí sí. Bueno, da igual, da igual, hacemos otro juego, ¿vale? Bien. ¡Aaah! ¡Quique, has apretado mucho, tío! No, toma, 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 toma. No, Quique, eso es un hombre, yo no me puedo ir con un vestido de naro. Quique, mira, tengo aquí una bolsa, mira. ¿Hay algo dentro de la bolsa o alguien...? ¿Cómo que no? Es un montón de gente, ¿eh? ¿Hay un montón de gente o no? Ah, ya está. Pero no hay nada más. Puedes meter la mano y tocar por dentro, por la bolsa, tócala. Mente la mano y toca. Nada, ¿verdad? No hay nada en la bolsa. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Pues siento, ese guante yo no me lo puedo ir a la misma, está. Échalo dentro de la... Muy bien. Si estoy así, ¿qué? Cosito, ahora, mueves el guante alrededor de la bolsa y ¿qué dices? Es... ¡No! ¡Escalaburcios fritos! Espera, 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 que no te oyen. A ver, espera. ¡Escalaburcios fritos! ¡Toma ya! Y atención, ya me podré llevar a mi casa otra vez. El guante, en su tamaño normal. Quique, saca el guante y devuélvemelo. Y ya tengo otra vez el guante perfectamente en su tamaño original. ¡Ah! 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 ¡Qué has hecho! ¿Has местado mucho ahí? ¡ 예! ¡Mírame uniedo al aguante y tío! ¿Ahora qué hago? ¿Eh? ¿Que me voy a poner siempre un poquito esto en el mego que se puedo una gallina en mi casa? ¡Woulder! ¿Eh, por favor? Bueno, Muy bien, muchas gracias por vuestra ayuda, gracias a vuestro sitio, saludad, saludad.